A C.L., hombre, tiene piedad. A ver, M, 120 valores de referencia, C, M, unidad... Mira, no me le hagas referencias, que a mí no me interesa. Andate a lo grueso. Dios me ha hecho madre, sí o no. Descripción del examen, prueba de embarazo, prueba de embarazo, prueba de embarazo. Entonces... ¡Habla, habla! Resultado, resultado positivo. ¡Ay, gran hijo! ¡Ay, pegaré la lotería! ¿Qué habla? Gracias a ti, no, niño. Si va a verte cambiar, ¿eh? Sí. ¡Ah! Sí. ¡Ocha! ¡Ocha, contesta que estoy con el niño! Yo he dicho que es mi cuñada, oye. Pero por eso, si la casa es de ella, ¿qué conteste ella? Y nosotros seguimos aquí dando unos besitos. No, no, Licho, no. Si mi cuñada se da cuenta que metió hombres a la casa, me va a meter un regaño horrible. Me van a jomber para el pueblo mío, eso no se ve bien. Espérate, espérate. Ya se habrá metido, ¿eh? Vamos. ¿Aló? ¿Ves a la casa de Diomedes? Sí, sí es. ¿Qué necesita? Pues que me lo pasé, estoy buscando a Diomedes. Pues él en el momento no está. ¿De parte de quién? Ay, mira, es que esto es para un tópico personal, ¿me entendés? Necesito hablar con él con suma urgencia. ¿Vos quién sos? Yo soy Lucía, la hermana de él. Si quiere, déjeme la razón y yo con mucho gusto se la doy. Ay, Lucía, tan gentil. Mira, ¿será que vos me puedes hacer un favor? Decirle que me comunique conmigo, your ladies. Si lo pasa es que es un asunto personal, entonces no lo puedo, pues, como trasladar a cualesquiera, ¿me entendés? Sí, decirle que me llames para un negocio que tenemos él y yo. Ah, un negocio. Bueno, que yo sepa, Diomedes tiene muchos negocios, ¿no? Pues si quiere, dígame, no vaya a ser y uno se equivoque, ¿verdad? Si quiere, déjeme la razón. No, ya, fresca, que él conmigo no se equivoca. Va a colocar feliz apenas escuche mi nombre, your ladies. Ah, sí, estoy segura de que así va a ser. ¿Cómo me regala su teléfono? Cuando él llegue, así yo se lo paso. Saca un bolígrafo de anotado. ¿622? 1315. Ese es un número aquí en Bogotá. Déjale que me eche un timbro. Aquí le va a contestar... Doña Margot. Mi secretaria. Sí, claro, con mucho gusto. No se preocupe que yo le doy la razón. Bueno, pues, gracias. Chao. Dios, que me mirá, Jason. Ay, ahora se nos compuso la vida, por fin. Necesito que me salgas, varón. Y ojalá te parezcas a tu papá. Pa' que te dé harto amor y a mí un buen billete. Estamos llamando a Raimundo y todo el mundo preguntando pa' ver quién es la tal your lady. Ah, solamente a ti se te ocurre estar llamando pa' allá, hombre. ¿Y qué fue lo que tú le dijiste? ¿Qué era un negocio? ¿Sí le dijiste así? No me griten más, Dios mío. De verdad no me griten más. Ya le dije a tu mujer que eso era por un negocio y no más. Yo no me estoy en la casa. Ya, movite, movite. Ah, la llamada ya pa' qué, hombre. Barrate, me barrate. Perdóname, padre. Pero es que, ¿cómo que eres vos que yo me he sientado? Estás conmigo y te perdés. Te he tragado abanico y no vuelvo a verte vos. Te busco por todo lado y no me das razón. ¿Vos crees que es buen gusto? Que yo me entrego a vos y ni siquiera me quiero la llamada el otro día, mira. ¿Qué querías? ¿Que entonces no quiero te dejar el mensaje o qué? No, el mensaje. No, por favor. Pues mira, papacito, yo quería... Yo quería decírtelo en una forma, pues, como más romántica, ¿me entendés? Pero... Estoy en cinta. ¿Cinta de qué? Es que me preñaste, Dios mío. Estoy esperando a un fene. Qué emoción. No, 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 no.